qué tratan aviones a goto tv en esta ocasión les traigo un nuevo unboxing y review de productos gamer en esta ocasión les traigo este control de playstation 3 genérico marca mega fire es inalámbrico me costó 205 pesos mexicanos hace aquí vamos a 10 dólares vean cómo viene el empaquetado perfectamente selladito bien cuidado y nos dice que es inalámbrico se conecta vía usb por la parte de abajo pues ahí tenemos una fotito y tenemos la página y el twitter de la compañía media fire por la parte de atrás tenemos en varios idiomas las unas líneas de precaución dice que no permite que partículas líquidas se entren en el joy para no tirar dejar caer y pero algunas cuantas cositas por ahí que son interesantes saber para conservar más tiempo tu control de playstation 3 genérico vamos a abrirlo a ver fácil de abrir fácil de abrir vamos a quitar esto a su cartón hacemos a un lado nos puede sacar de la parte de abajo a ver ok esto vamos a dejarlo también por acá tenemos esto bien ok no trae como no trae cable pensé que iba a tener un cable en la parte de atrás pero tristemente que no aquí está para grabar un poquito más a detalle la carcasa es igual idéntica a la de un control original de playstation 3 obviamente no es original es muy genérico y acá tenemos el modelo les voy a dejar la descripción la página de mega fire para que ustedes puedan hecho un ojito de los productos que tienen ahí no pesa en comparación un control original de playstation 3 no pesa el recorrido de los gatillos es bueno se siente bien para que se siente suave suaves y un material rígido pero a la hora de apretar se siente muy suave esto es igual no tan suaves como los joystick de los del control original pero sí sí tiene por ahí como que está hecho para un poquito más el uso rudo claro que no es tan suave como los originales el recorrido de estos botones principales e iguales se siente bien algo rígidos un poquito rígidos pero para jugar un god of war que tiene que estarle picando así creo que aguantaría aguantaría muy bien déjenme lo comparamos con el original a ver qué tal ahora que está mi control original obviamente es un poco más pesado los gatillos son mucho más suaves no son tan rígidos y esto es el recorrido es más corto y esto es súper suave la parte de arriba aparte de que tiene aquí enumerado con sus lucecitas cuáles son el jugo cuál es el jugador que estás eligiendo cosa que este tap y lo trae si podemos ver por aquí también trae eso y la entrada hasta el tacto escuchen ahora escuchen este se escucha más suave este el original evidentemente pesan casi igual creo que siento un poquito más pesado este pero pesan casi lo mismo está para que ustedes comparen el original y el genérico pues ahí estaba andando el control genérico el control original vamos a probarlo el manual dice que hay que conectarlo con un cable a la consola la primera vez ya de ahí se empareja y ya no hay necesidad de volver a conectar así que vamos a ver qué pasa espero que para los shooters vaya muy bien hagamos algunas pruebitas amigos si el vídeo te está gustando te invito a que te suscribas le des like y actives la campanita para que así reciba las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo vídeo porque si no me voy a mirar en tus dispositivos bueno ya tengo el control aquí ahora vamos a conectarlo al la consola es como en el tiradero pero estoy reorganizando mis edad como dicen que vamos a conectarlo es difícil con una mano pero pues ahí se va y está pero en los cuatro foquitos eso quiere decir que ya tenemos señal por cierto creo que el control ya trae su batería mejor dicho ya trae su batería no es que creo es que se supone que trae su batería entonces para tantito a que se empareje creo que hay que aportar el botón de un medio si ya sonó y está ahí está y está y está y ahora sí ya nos podemos mover por el menú sin ningún problema y está para que ven que sí funciona vamos a probar el goto jugar bueno ahí está perfecto se mueve saltamos golpeamos la sensación es buena poco rígido como ya lo dije en ciertos puntos pero pues digo es como otro genérico va muy bien no y sobre todo por el precio también puede conectar a la pc vía usb con su cable no va a haber ningún problema a que ahora estoy cuando un shooter y vamos a ver si esto tiene buena buena sensación si lo tiene vamos a ver la hora de los disparos que es lo más importante aunque ellos a disparar desde aquí difícil apuntar en cosa que me sucede también con los controles de de xbox genéricos me pasa lo mismo funciona muy bien para todo pero para los shooters si tienen sus detalles vibra esta vida en el control es un perfecto pero para apuntar así con precisión amigos si si le hace falta y no tienen la suficiente sensibilidad bueno es que si ustedes se la hacen la ajuste por ahí vieron lo disparar bien y no me deja no me deja esta cosa hoy te lo voy a probar sin el cable porque si trae batería el control entonces podemos nosotros utilizarlos en el cable voy a quitar un momento como lo es nuevo y lo acabo de de compost es nuevo acabo de abrir del paquete evidentemente pues que la batería esté descargada de hecho me está marcando ya el nivel bajo de la batería a lo que voy es de que efectivamente trae su cara sus baterías no sé cuánto le dure pero no sé para qué reacción de esto este bueno así está el asunto para cualquier juego funciona muy bien pero para mi gusto para los shooters nada a menos que te acostumbres y le pongas una sensibilidad ahí a tu gusto quizás sí pero no esto es algo que pasa aún con los controles genéricos de xbox en cuanto a la mira del stick derecho pero se puede solucionar y ajustando las sensibilidades y acostumbrándote eso definitivamente puede suceder y va a seguir agarrando la forma bueno anda ahorita voy a abrir el control para ver cómo viene por dentro bueno ahora tengo curiosidad de abrir este control vamos a ver cómo es la batería qué es lo que trae adentro ya ha destapado muchos controles de playstation 3 originales pero tengo curiosidad nunca ha abierto alguno genérico quiero ver qué tan buenas piezas trae sé que con esto no estoy volando la garantía ni modo si se echa a perder ya no va a poder reclamarlo no aunque no trae ningún sellito que romper a diferencia de otros controles creo que aquí no trae nada vamos a abrirlo entonces ahí está la placa es algo que te dedica igual que la batería es genérica miren no va a tener un poco extraña nada que ver con las baterías de playstation 3 originales de sony tiene pegada más como una gomilla por ahí y todo bien interconectado así que es extraño pero solamente es una placa muy 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 sencilla batería muy sencilla digo por el costo no esperaba más la verdad pero es bueno saber qué es lo que tiene dentro bueno gracias espero que les haya gustado este vídeo nos vemos o nos escuchamos en próximos hasta luego i